En la naturaleza existen unos organismos muy especiales de los cuales conocemos muy poco. Los líquenes son una especie de hongos que se forman en las plantas, como unas que no les he explicado. Los líquenes son un producto de la asociación simbiótica entre un hongo denominado micobionte y un componente fotosintético denominado fotobionte, que bien puede ser un alga verde o una cianobacteria, que por medio de un proceso denominado líquenización forman una entidad morfológicamente nueva. Que son unas bacterias. Los hongos son animales irracionales que producen glucógeno. Muy pocos, que son bacterias que pueden dar en el organismo, en el agua, en sustancias que estén maltratadas, en los alimentos, en el yogur, cúmeros lácteos. Como algo del agua, cuando está ya mala, pues ya muy... Superiora. Sí, ya como mucho tiempo guardada, sí. Son unos parches que aparecen en la piel, que empiezan a picar y a formar unos mapas. Para mí son organismos que están en el medio ambiente y también pueden estar en el cuerpo humano. Los hongos no son bacterias, ni animales ni plantas. Comprenden un reino totalmente independiente, el reino fungi, que se caracteriza por poseer desde los mohos hasta setas, pasando por hongos patógenos en plantas, animales y humanos. Son los responsables de la fermentación y la descomposición, rol que pasamos siempre desapercibido. Dicen que hay unos medicinales y otros nocivos, no sé más. Pues beneficio no, ningún beneficio, más bien perjudicial. Ninguno. No, pérdidas. No, es que el hongo tiene que... Se le hace un nudo a la raíz y entonces ese hongo no le deja pasar la fertilidad al árbol. Pues yo sé que tienen... Pueden ser medicinales y también hay comestibles. Que hay hongos perjudiciales y hay hongos nutricionales también que tienen para la alimentación. Hay unos que se forman en la tierra y no son comestibles, sirven como de alucinógenos. Y hay otros hongos que el hombre los prepara para la alimentación. Pues hay algunos que son comestibles, pero la verdad no son muchos de ellos. Que hay perjudiciales y hay también para la alimentación como son los champiñones. Están las setas, están las levaduras, que utilizan en la industria también para la levadura, para hacer los virus, para hacer el pan, los alcoholes. Hay hongos malos y hongos buenos, unos alimenticios como son los champiñones. Aún se desconoce el 93% de la diversidad de hongos y líquenes y con ello sus potenciales. Los líquenes, un micromundo por descubrir. Más voces, más conocimiento, más país. Caldas Biodiverso, nos suena la vida.